por otro día que podemos respirar que podemos disfrutar de todos los placeres que nos diste junto con la vida gracias porque tenemos familia que nos quiere personas que nos quieren que se preocupan por nosotros señor gracias por tu palabra que nos ilumina y nos enseña el camino correcto de la vida este está viendo que fue rojo ayer tuvo su concierto y en su concierto predicó le predicó a esas miles de personas que estaban allí es increíble verdad como como en la vida fue algo la persona que me abrió el camino en la música este lario ver también de la misma compañía yo sirviéndolo al señor ahora pues yo no creo las casualidades yo pienso que fue muy inteligente y tomamos la mejor decisión este vamos a discutirle cinco espero pronto con ellos poder llevar la palabra más se glorificando a dios y que salven más alma seguir regando la luz en este mundo vamos a discutir cinco versículos bíblicos que escogimos para la edificación de ustedes ok el primero es hecho 412 no el día santiago y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos pues la vida dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos así que ni buda ni hillel ni mahoma ni freire ni che ni si monfre ni si monfre yo creo que dice así ninguno el único el único hombre que vino a esta tierra y se atrevió a decir que él es el camino la verdad y la vida es jesús y cuando tú te pones a leer las enseñanzas de jesús el mensaje de jesús es un mensaje que lo que quieres que tú te arresto que a las cosas bien que camina el derecho que tenga compasión de los demás que no se aspira de tropiezo en el camino de los demás que sea luz o tú lees el mensaje de eso tú dices todo un tipo que vale la pena seguir un tipo que ante el diablo no se doblegó no este no 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 se vio a cambio de la fama la riqueza y el poder que el diablo lo ofreció se negó a todo eso y siguió su ministerio a salvar al más que es la voluntad del señor vamos a otro versículo el segundo que vamos a estar leyendo es primera de corintios 9 16 yo no anuncio la buena noticia de cristo para sentirme importante lo hago porque dios así me lo ordenó y pobre de mí si no lo hago amén pues ayer ayer ustedes pueden ver el concierto de farruco como le predicó a todas esas personas sin miedo eso es lo que nosotros cuando nos convertimos los nuevos creyentes sentimos la urgencia de hacer porque nosotros al descubrir me entiende a la verdad de la vida al descubrir la verdad de la vida lo que queremos es que los demás también lo sepan y se salven porque están camino entiende está en rumbo a la perdición y cuando cuando estaba perdido en el mundo siempre está buscando respuestas de qué se trata de que se trata de esta vida después de que se trata esta vida después de yo leer la biblia pues estoy claro que se trata todo esto seguimos ahora vamos al tercer versículo que es hot 33 14 sin embargo en una o en dos maneras habla dios pero el hombre no entiende oye de una o dos maneras habla dios dios siempre nos está dando golpes dándonos enseñanza le pasan cosas a gente cercana a nosotros nos pasan cosas a nosotros nos predica este vemos que este se convirtió vemos vemos milagros que suceden nuestras vidas en las vidas de las personas y todavía no tenemos temor a dios dios nos está hablando dios nos habla de diferentes maneras que no hagamos caso pues esos son otros 20 algunos hacen caso algunos no algunos estamos destinados a salvarnos otros estamos destinados a perdernos cuál de qué grupo tú eres dice vamos para el próximo santiago 2 14 hermanos en cristos de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a dios si no hacen nada bueno para demostrarlo así no se van a salvar la gente la gente dice que si yo amo a dios yo tengo a dios en mi corazón esto no es cuestión de tener a dios en el corazón tenga dios en tu corazón en tu nariz en tu ojo en tu lengua en tus oídos en todos lados tratar de asemejarlo y si tú no haces el versículo dice de qué vale que diga que eres fiel a dios si no hacen nada para demostrarlo pues como te estoy diciendo predica en tiempo y fuera de tiempo como dice la palabra como tú demuestra que tú le sirve al señor pues tú estás regando su palabra tú estás mandándoles versículos que son corrientes a la gente para que despierten ayudando a hacer luz esté siendo tratando de ser ejemplo porque a la perfección solamente cristo y a su estatura llegaremos algún día pues ponte a predicar la palabra real versículos por ahí y regálale tu antena tu antena que tus redes sociales tu plataforma hacelo a dios empezar a empezar a regar el mensaje por tu plataforma no sabe un versículo de eso alguien lo lee le cambia la vida alguien se interesa por leer la biblia con un versículo un versículo de esos que tú promuevas yo te bendiga así que vamos a ver si lucas 21 34 tengan cuidado no pasen el tiempo pensando en banquetes y en borracheras ni en las muchas cosas que esta vida ofrece porque el fin del mundo podría sorprendernos en cualquier momento oye ni ni no nos vamos a ir tan lejos y hablar del fin del mundo que cristo está a punto de llegar mira mira nosotros dormido en la farándula con la farándula con los redes sociales está haciendo esto este otro chiste de trobo chinche y ahora mismo está casi formándose una guerra entre rusia y ucrania si no me equivoco me corrigen se está formando una guerra por ahí cosas de las que habla la biblia hay que buscar un experto para que no hable para que no hable exactamente lo que se trata el punto es que están sucediendo muchas cosas nosotros estamos distraídos este no nos preocupen deberíamos preocuparnos pero ni hablar de lo que dice el versículo que el fin del mundo nos podía sorprender que te sorprenda la muerte ustedes vieron el vídeo de puerto rico que había un par de gente jangueando afuera de un colmado y como mismo la muerte lo sorprendió y se lo llevó mucha gente dice cuando me vaya cuando yo cuando yo me esté muriendo me quede poco tiempo de vida yo me arrepiento la biblia dice que si dios te permite arrepentirte un arrepentimiento real viene el corazón un arrepentimiento real es algo sobrenatural qué bueno que existe el arrepentimiento no te puede arrepentir con otra la gana porque eso no es así de si dios te lo permite dice la biblia así que que no te pille el fin del mundo o la muerte fuere base está empezando a llover yo creo que nos falta un versículo pero con esto estamos bien dios los bendiga mucho lean su biblia y conviértete en luz y empieza a regar el mensaje de nada sirve que tú que tú digas que amas a dios si no haces nada para que tus hermanos busquen a tu padre como cambia tu vida yo te bendiga Oo o o bueno